No es fácil aguantar todo el tiempo Pública y aumenta vuestra vida Solo hay cuatro letras Jodidez al mismo tiempo Huele a lo que he olvidado Muerto, envuelto y enterrado Hoy no seré un gran ser Ni alguien malo Tal vez soy un pequeño niño Y estás en mi camino O a un río te podría lanzar O a un pastel envernado dar Lo único que seas que te voy a extrañar O te podría enterrar Pero un cuchillo tú tendrás Y me querrás mandar por esto O que decidí si has de vivir o morir Que si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No sé extrañar mi corazón está Porque luego está el final Cuántas doctrinas deberán ser que vamos a marchar Por eso no seré un gran ser Porque luego está el final No sé extrañar mi corazón está Lo único que nos va a partir Pero un poco a día O que no sea No sé extrañar mi corazón está